Horacio Castelo, quien diera vida a Lolo Lozada, en la serie El Vato, y a el Dr. Jaramillo en N'Ran. Coyote Ran, nos contó de otra de sus facetas poco conocidas que emprendió tras la muerte de su padre en el 2002, pues ahora tienes varias pastelerías en su natal Sonora. Horacio, también te dedicas a lo de las pastelerías. ¿No es así? Sí, se hace de todo. Yo soy Horacio Castelo y mis pastelerías se llaman Pastelo y Están. En Sonora, unas tienen restaurante y ojalá algún día podamos traerlas aquí a la Ciudad de México. Pero, ¿cómo aprendiste a hacer pasteles? Por mi mamá, porque ella era una artista muy reconocida dentro de la repostería en Sonora, hacía pasteles monumentales, los de las bodas más caras que te puedes imaginar. Y mi hermana como es empresaria dijo, en lugar de hacer pasteles carísimos porque no hacemos pasteles chiquitos para el cumpleaños o para el cafecito, podemos meter más variedad. Y cuando murió mi papá iniciamos el negocio. ¿De qué falleció tu papá? De un cáncer de pulmón terrible en el 2002 y para que mi mamá no se deprimiera iniciamos el negocio de los pasteles. ¿Cómo fue perder a tus padres? Muy fuerte que se fueran los dos de cáncer. Lo único que me quedó es apoyar causas a beneficio, conducir eventos, funciones de teatro a beneficio de niños con cáncer que es una de mis principales causas. ¡Suscríbete al canal!